¡Luchas! Y Máximo ya son viejos rivales Ya le callamos la boca, ya le quité la cabellera a Bungamila No sé qué es más está buscando Hoy se dio cuenta que no tiene recursos para ganarme limpio Me ganó con un foul Es la única manera en la que puede salir avante Pero bueno, quiere una lucha cabellera ahora por mi cabellera Pues apuesto a su retiro, a ver si muy cabrón Mamba, una rivalidad también con Máximo ya desde la caravana estelar ¿Por qué no definirla en el ámbito independiente? Que les ha cogido muy bien hoy la arena en esa Totalmente se inclinó por las chotas Sí, creo que sería muy bueno tener también la cabellera de Máximo Tengo la de Pimpi, tengo la de Mai, tengo la de la Polvo Y por qué voy a tener también la de Máximo Y culminar tantas cosas aquí en el ámbito independiente Estuvimos un tiempo de pareja junto con Pimpi Siendo las tres salvajes Cada quien tomó su camino Pero ahora cada quien está en otra agrupación Y creo que a la gente le gustaría esa lucha Jessy, por tu parte, lo citas al final de la contienda Le lanzas tal cual la oración Estoy reviviendo tu carrera Pues sí, mira Él ha dicho en varias entrevistas De que él es la nueva generación exótica igual que yo No tengo por qué decirlo Pero yo soy el único exótico nuevo por el momento Así que Bugamila Estoy reviviendo Tú lo sabes perfectamente Pero bueno Te lo vas a ir demostrando Callándote la boca con hechos Y no con tantas palabras Como siempre, muchísimas gracias Y el mayor de los éxitos Muchas gracias 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 Gracias